Del total de llamadas recibidas al C4, en promedio un 5% resultan en bromas o falsos reportes, así lo indicó el subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Kristen Colosio Lule, durante su participación en el Grupo Madrugadores de Tecate. Agregó que Rosarito es la ciudad con mayor porcentaje y Ensenada con el número más bajo de llamadas falsas. Del mundo de llamadas telefónicas que ingresan a los centros, tenemos un porcentaje aproximado del 5% de esas llamadas telefónicas son de broma. En el caso mexicano le traemos el 5.8% de llamadas de broma, Tijuana 5.3%, Ensenada traemos el 3.9%, que es el que tiene menos, Tecate trae el 6.0% y Rosarito es el 12.52%, entonces Tecate estamos citándolo en el lugar número 2 en cuanto a las llamadas de broma que se hacen a los centros. Puntualizó que es necesario que la ciudadanía esté consciente del valor de esta herramienta de denuncia, pues al hacer una llamada falsa se genera muchas veces movilización policíaca. El funcionario indicó que buscan hacer de los C4 unidades más operativas, con campañas y programas que agilicen todo el servicio, minimizando la solicitud de información del operador. Entonces tenemos que trabajar también con campañas de poder lograr una conciencia ante la comunidad de que realmente la herramienta está ahí, que están los números de emergencia. Tenemos programas, por ejemplo, el de usuarios potenciales, que son personas que son de la tercera edad, que a lo mejor no pueden salir de sus domicilios, que a lo mejor en algún momento pudieran tener alguna situación de emergencia, donde con el simple hecho de que ellos puedan marcar rápidamente en el C4 tengamos toda la información de esta persona, su domicilio, el nombre y rápidamente podamos mandar esta emergencia. También tenemos el sistema de negocio seguro que también viene de la mano con, yo creo que ustedes también han escuchado, el tema de los botones de alarma, botones de emergencia. Por último, enfatizó que el C5I vendrá a darles más herramientas a los fiscales para demostrar la responsabilidad de un imputado en un hecho delictivo, de acuerdo a los planteamientos del nuevo sistema de justicia penal. Lo que estamos buscando es tener mayor cobertura de cámaras en todo el Estado, tener arco lecturas de placas, porque hoy en día también bajo el sistema acusatorio es no nada más buscar a la gente que en su momento fue testigo de algún hecho delictivo para que lo declaren ante la autoridad, sino que hoy en día tenemos que buscar la forma a través de fotografías, a través de algún video, a través de algo que nos pueda a nosotros ayudar, en este caso a los fiscales, a la Procuraduría, para poder convencer al juez acerca de la presunta responsabilidad de alguien. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.